Adentro solo Miss California, I just wanna know ya I just wanna do, 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 do with you Miss California, I just wanna love ya I just wanna do, 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 do with you Ay, tomame en la igreza, mueve tu cabeza Muevete en la igreza, tomo mi cabeza Beso contigo, meu amor No me digas que yo pierdo tu Ay, tomame en la igreza, mueve tu cabeza Muevete en la igreza, tomo mi cabeza Beso contigo, meu amor No me digas que yo pierdo tu Muevete en la igreza, mueve tu cabeza Aquí ahora, mi creadora, siente mi aroma, na-na-na Mueve tu cuerpo, ven acá Aquí ahora, mi creadora, siente mi aroma, na-na-na Mueve tu cuerpo, ven acá Miss California, I just wanna know ya I just wanna to-to, to-to with you Miss California, I just wanna love ya I just wanna to-to, to-to with you Ay, tú no me negresa, mueve tu cabeza Muévete a negresa, tú mi cabeza Besos contigo, nuevo amor No me digas que yo veo tú Ay, tú no me negresa, mueve tu cabeza Muévete a negresa, tú mi cabeza Besos contigo, nuevo amor No me digas que yo veo tú Tómame negresa Mueve tu cabeza Mueve tu cabeza Mueve tu cabeza Tómame negresa, mueve tu cabeza Mueve tu cabeza Muévete a negresa, tú mi cabeza Besos contigo, nuevo amor No me digas que yo veo tú Ay, tú no me negresa Mueve tu cabeza Mueve tu cabeza Mueve tu cabeza Tómame negresa Tómame negresa Besos contigo, nuevo amor No me digas que yo veo tú No me neguise Muere tu cabeza No me neguise Muere tu cabeza No me neguise Muere tu cabeza No me digas que espero tu No me neguise